El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no había sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una de las parábolas o de los textos bíblicos que nos ayudan a comprender un poco las dificultades que vamos teniendo en el camino de fe, en el camino espiritual. Primero en nosotros mismos. Empezamos a caminar en la fe, tenemos nuestro encuentro con el amor de Dios, realmente nos sentimos movilizados, nos sentimos totalmente animados por el Espíritu de Dios, pero a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta también que hay ciertas heridas o ciertos defectos que nos siguen acompañando. Y hacemos la misma pregunta de los peones al dueño del campo. ¿Acaso no sembraste buena semilla? ¿Acaso todavía no me ha sanado, Señor? ¿Acaso nunca me voy a liberar de estas heridas? Pero aquí es donde el mismo Señor le responde a San Pablo cuando le pide que le quite ese aguijón que lo persigue. Y Dios le responde, te basta mi gracia. Te basta mi gracia porque en tu debilidad se muestra mi fortaleza. Y también como va a decir Pablo, llevamos este tesoro de la gracia de Dios en nuestro interior, que somos débiles como vasijas de barro para que se manifieste que el poder viene de Dios y no de nosotros. Es importante como el dueño del campo les dice, dejen que crezcan juntas. Más bien en su momento, en el momento indicado, podremos limpiarla, arrancarla y por supuesto atarla en manojos para quemarla. Y el trigo se guarda en el granero. Pero también en nuestras comunidades o en nuestra vida eclesial, es decir, en nuestros grupos de oración o en la parroquia, a veces pensamos que los que estamos allí somos todos muy buenos y que solamente somos trigo. Pero también nos damos cuenta que hay personas que todavía no han superado sus heridas, su historia, que tienen también defectos, que seguimos teniendo las mismas luchas que hay en los grupos humanos, las envidias, las luchas de poder, a veces los chismes o las críticas que van y que vienen, incluso en los mismos sacerdotes o en las religiosas. Y pensamos y decimos, bueno, pero si esto lo viven acá, yo pensé que en la iglesia todos serán santos. Y la realidad es que el Señor nos tiene paciencia. El Señor espera en nosotros, espera nuestra conversión y espera que nosotros nos vayamos acercando a Él cada día más para poder transformar en nosotros esas cosas que todavía no muestran su gracia y su poder. Y es la necesidad también de aprender a orar y de crecer juntos en la fe. Qué lindo cuando podemos descubrir precisamente que el reino de los cielos se parece a este campo. Como a medida que avanzamos, el Señor simplemente permite que la maldad o que nuestros defectos, que el pecado esté presente para ayudarnos a caminar en la misericordia, también en el perdón y sobre todo para permanecer unidos a Él, pues sin Él no podemos hacer nada. Amado Señor, hoy te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu bondad. Gracias Señor porque tú nos llamas a estar contigo, porque tú nos llamas a bendecirte, a glorificarte. Gracias Señor por el campo de nuestro corazón. Sabemos Señor que tú has sembrado buena semilla, que tú has dejado la muestra de tu amor y de tu presencia en nuestros corazones. Pero Señor a lo largo de nuestra historia hemos tenido hechos que nos han traumado, vacíos interiores, vacíos de amor que nos llevan a pegarnos también a ciertos pecados que nos llevan a tener reacciones a veces violentas y que ofenden a nuestros hermanos. Por eso Señor te encomendamos y te entregamos el campo de nuestro corazón. Te pedimos que con tu gracia Señor nos sigas dando la paciencia, la espera, que podamos Señor perseverar en la oración para que seas tú poco a poco en el momento indicado y que puedas ir sacando cada uno de estos defectos y de estas heridas. Señor quédate con nosotros en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos que el Señor los bendiga. Les recuerdo que mañana domingo si Dios quiere estarán los hermanos ya misionando llegando a Villa Regina, Río Negro. Tendrán la jornada de evangelización, la misión de todo bautizado desde las 15.30 horas más o menos hasta las 19, 19.30 en la capilla Niño Jesús. Invita a la renovación carismática católica de allí de Regina de esta capilla del Divino Niño. Así que Niño Jesús, así que nos seguimos encomendando tus oraciones y oramos por vos.